¿Qué es la producción y maquinaria? Nuestro objetivo es transformar materias primas en productos terminados de la mejor calidad. Contamos con un modelo de negocio que nos permite brindar el mejor servicio. Para ello, contamos con tecnología alemana e italiana. El punto de partida en el proceso de fabricación de nuestras prendas se inicia en la programación de las máquinas electrónicas, donde la característica principal es la capacidad de obtener estructuras de tejido full fashion. Es decir, las piezas que producen nuestras máquinas ya poseen forma. Una vez tejido cada pieza, pasa un control de calidad. Luego le sigue el proceso de vaporizado o termofijado. Se confeccionan y el paso final sería el acabado manual. ¿Quiénes lo realizan? Hombres, mujeres e inclusive familias peruanas desde la comodidad de su hogar. Luego, estas prendas son retornadas a nuestra fábrica para nuevamente pasar por un vaporizado final, donde se le ponen las medidas que cada prenda debe tener. Y por último, realizar el proceso de control final y empaquetado para el despacho a nuestros clientes. Mi nombre es Janet. Soy responsable del área de diseño y desarrollo de producto. Me encargo de las actividades previas del proceso productivo. Para ello, coordino con el área de diseño y trabajo de la mano con nuestros clientes. El proceso creativo comienza con la elaboración de un boceto hasta la prenda física final. Creemos en el reflejo de una cultura, historia y tradición mediante nuestras prendas. El entusiasmo del grupo humano involucrado en hacer realidad una idea en una prenda, lo que nos motiva día a día a transformar un requerimiento en realidad. Mi nombre es Carla. Soy la encargada del área de exportaciones e importaciones. En esta área se gestiona y garantiza el proceso de exportación e importación de insumos y mercancías con el fin de minimizar costos y tiempos. Y de la programación de despachos en coordinación con el área de producción y marketing. En la actualidad somos conscientes de la evolución de nuestra marca tanto nacional como internacionalmente y de la mano del área administrativa y contable hacemos que nuestro modelo de trabajo esté peregne y fiel a nuestros principios. Classic Alpaca se compromete al 100% con cada uno de sus consumidores a nivel internacional para que sus interrogantes no sean un obstáculo en el proceso de sus importaciones. Aseguramos una planificación y correcta ejecución de los embarques de exportación, agentes aduaneros, en coordinación con el área de ventas internacionales para la satisfacción de nuestros clientes. Somos todos una familia que hace la mejor experiencia de compra y uso de nuestras prendas en todo el globo terráqueo. Mi nombre es Rosalina, yo trabajo en Classic Alpaca, acá en mi lugar. Me traen así armados y prendas porque yo mi trabajo es hacer acabados, esconder hilos, ese trabajo. Y me traen prendas completas y yo lo hago eso, todo limpio, todo listo para plancha, no maya, si llevan, si me traen así como 80 o 100. Lo bueno es trabajar en Classic Alpaca porque siempre hay trabajo, no falta todo el año, todo el tiempo hay trabajo. Estoy de Huancayo, es de Azapampa. Yo lo recomendaría que es bueno trabajar en Classic Alpaca. Y es bueno trabajar con fibra de alpaca porque es de Perú, de los peruanos, que trabajamos con la fibra de alpaca. Mi nombre es Rosa Amelia, gerente general de Classic Alpaca. La primera es la competencia desleal. Segundo, encontrar proveedores acordes a los estandes de calidad que creemos necesarios para la producción de nuestros productos. Y por último, encontrar al personal adecuado para el eficiente cumplimiento de las funciones encomendadas. Este compromiso nos permite mejorar continuamente nuestras buenas prácticas de comercio justo, las cuales son el centro de nuestra misión empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!